Bueno, ya hay un perito designado, un perito independiente para revisar los documentos clasificados que Donald Trump se llevó de la Casa Blanca, pero oigan esto, uno de los seguidores de Trump que participó en la insurrección del 6 de enero y que publicó un mensaje en Facebook diciendo que ese día, el 6 de enero, haber ingresado al Capitolio había sido el día más importante o de más orgullo de su vida, acaba de ser condenado a cinco años de cárcel por participar en esa insurrección. Pero vamos al tema de Trump, Ione Molinares desde el complejo del Capitolio, Ione, hay perito especial pero también controversia por un fallo que abogados y expertos dicen no tiene mucho sentido jurídico. Exactamente, esa decisión de la jueza Eileen Cannon en la Florida pues realmente fue un golpe a la investigación del Departamento de Justicia y más bien esa decisión favorece más a el expresidente Donald Trump. Mira, ¿qué es lo que decidió la jueza Eileen Cannon este jueves? Ella decidió ya nombrar un perito independiente. La fecha límite para que se termine esta revisión será el 30 de noviembre, muy allá, o sea, ya habían pasado incluso las elecciones congresionales, pero también rechaza la petición del Departamento de Justicia que le permitiera renovar la investigación de los documentos clasificados. Los abogados de Trump, y esta es una parte interesante, va a tener también la oportunidad de revisar estos documentos clasificados bajo unas condiciones específicas, pero el que va a pagar por todos estos casos y por todos los costos totales de la revisión será en la parte demandante que es el expresidente. Ahora sí, hay un debate legal sobre esta decisión de la jueza, dice, por ejemplo, en términos de la experiencia de la jueza para este tipo de casos y el manejo que le ha dado, sobre todo cuestionando un tema que para otros, para la mayoría de los expertos es muy claro y es el privilegio que tiene un expresidente, que realmente es ninguno, y más bien este es un poder que tiene el presidente en curso. Pero lo que queda ahora es esta revisión que va a estar a cargo de este juez, un perito independiente que es el juez Raymond Deary. Este juez tiene alta experiencia, es un juez que ya ha estado trabajando en Brooklyn, en Nueva York, y tiene experiencia también en esta corte de vigilancia extranjera, conocida como la corte FISA, y además este fue uno de los jueces que participó en la aprobación de la vigilancia a Carter Page, que fue uno de los que trabajó en la campaña de Donald Trump. Esa decisión le generó al mismo expresidente que se fuera lanzado en registro en contra de la corte, etcétera. Pero también fue una decisión bastante controversial porque el FBI llenó este formulario con muchas inconsistencias. Poco más allá de todo esto, pues ahora queda pendiente de que el Departamento de Justicia posiblemente entonces ahora vaya a buscar una apelación en el circuito 11 de apelaciones, esto está en Atlanta, con una corte más conservadora y posiblemente este tema llegaría a la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿por qué la jueza hizo todo esto? Pues ella en parte en su decisión escribe lo siguiente, aquí hay un gráfico para que nos acompañen, dice, primero, no ha habido una sugerencia propiamente dicha de parte del gobierno de algo identificado como una emergencia o una revelación inminente de información clasificada que provenga de la presunta retención ilegal de parte del demandante, en este caso es Donald Trump, de las pertenencias decomisadas. Y dice, en su lugar, y desafortunadamente, la divulgación injustificada que afloran en el fondo son las filtraciones a los medios luego de este decomiso, claramente apoyando al expresidente Donald Trump. Ahora, esta investigación efectivamente queda en una pausa mientras se hace toda esta investigación o por esta revisión que estará realizando este perito independiente. Y una pregunta que queda clara es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Pues al presidente, expresidente Donald Trump se le preguntó, Juan Carlos, si había alguna posibilidad de que, por ejemplo, en el caso de que se le imputaran cargos, si estaría pensando entonces lanzarse a la presidencia en el 2024 o qué pasaría, según lo que él piensa, qué pasaría si es que él llega a recibir cargos federales. Esta respuesta sorprendió a muchos, o de pronto no, aquí está. La pregunta es si hubo elecciones después del 6 de enero. Juan Carlos, cuando este tipo de retórica y estos llamados terminaron con una insurrección aquí en el Capitolio y para muchos, pues es una irresponsabilidad muy alta de un ex mandatario que a todas luces está pues entre la espada y la pared de Juan Carlos. Tema complejo, las amenazas del expresidente Donald Trump sobre lo que puede ocurrir si llega a ser acusado, pero lo que sabemos, como decías, 60 días antes de las elecciones, por lo general no se dan estos procesos, serían después. Muchas gracias, John Molinares. Un feliz fin de semana. Igualmente.